Bienvenidos a todos, bienvenidos al honorable Consejo Deliberante. Para nosotros una noche de alegría poder compartir con todos ustedes este momento. No voy a ser muy protocolar, quiero agradecer a las autoridades, a las instituciones, a los funcionarios municipales, a todos los que hoy están compartiendo, a los vecinos, a todos los que están compartiendo esta noche con nosotros, las autoridades de las distintas fuerzas. Y, pero particularmente, que estamos en la Casa del Pueblo, donde trabajamos los concejales, quiero agradecerles a los concejales que actualmente están en ejercicio. En esta noche nos acompañan concejales de todos los bloques políticos que integran este cuerpo. Con su cargo del presidente para la Victoria, del bloque de Cambiemos, del Peronismo para la Victoria y del bloque oficialista del Frente Renovador. Y para nosotros es un profundo orgullo porque es la fiesta en nuestra casa. Y para nosotros, realmente, esta no es una inauguración más. Hoy comenzamos el último mes del año, primero de diciembre, parece que fue hace mucho el 9 de julio, cuando festejábamos el Bicentenario, pero estamos en el año del Bicentenario, inaugurar esta obra acá en el Consejo, en este año tan particular, con lo que significa el Bicentenario de la Patria, donde hoy vamos a estar ampliando el Consejo, un anexo que hemos dado de llamar anexo del Bicentenario de la Independencia. Y les cuento que ahí en ese anexo va a pasar a trabajar toda la parte administrativa del Consejo. Quiero también agradecer a todos los empleados del Consejo, de primero al último, somos pocos, pero quiero agradecerles a todos. Somos una familia acá y la verdad que para este evento que estamos compartiendo, todos pusimos nuestro trabajo. Y yo quiero también contarles brevemente un par de cosas. Como les decía, no quiero dar un discurso ni ser formal, sino esto lo hacemos con alegría, con el corazón. Lo tengo acá al lado del Intendente de Tigre, que nos está acompañando. Y decirles, contarles, alguna vez alguno me ha escuchado que, por ejemplo, en el Consejo de Liberante, ya en los últimos 5 años, venimos haciendo la muestra de arte vecinos. Una muestra que comenzó el doctor Zamora cuando era presidente del Consejo. Cuando me toca asumir la responsabilidad del Consejo de Liberante, pensé que era bueno lo que había hecho Julio y decidimos continuar, lo llevamos 5 años de la edición, ininterrumpida. Y también con esta hora, por más que nos toca a los concejales que estamos ahora a inaugurarla, es cierto que cuando Julio estaba en el Consejo de Liberante, también pensó en cómo mejorar el Consejo. De hecho, ha hecho algunas oficinas en la parte, en la planta alta. Pero pensó en ver cómo ampliar y mejorar la infraestructura del Consejo. Y por eso, trabajó y hicieron el proyecto. Yo quiero también agradecerle de hacer mención a la Secretaría de Daniel Gambino y a todo su equipo, que fueron quienes todos los días estuvieron también trabajando para poder establecer este encuentro del Consejo. Y realmente lo hacemos con el equipo de la MUNI, con los profesionales que tenemos, así que profundamente agradecer. Y les contaba que Julio fue el que tuvo la visión de ver si ampliábamos el Consejo. Pero te fuiste, Julio, de la Intendencia, que está muy bien. Y nos tocó a nosotros. Y también, así como con otros vimos que era bueno, también pensamos que era bueno darle un nuevo espacio al Consejo. Yo lo que quiero transmitir con esto, con este ejemplo que les cuento, algo que también dice Sergio Massa todo el tiempo, lo hemos escuchado mucho a Sergio, esto de poner un ladrillo sobre el otro. Entonces, todos los que han estado en este Consejo en estos años, seguramente han puesto su ladrillo. Julio pensó en esta obra y yo pensé que podíamos ejecutarla y seguirla adelante. Así que hoy compartimos, Julio, realmente este proyecto, que lo venimos haciendo juntos. Y esta es la visión que tenemos desde el Gobierno Municipal, desde el Consejo Deliberante, trabajar en equipo. Porque lo que hace uno le puede dar una mano al otro. Que está bueno y eso es lo que tenemos que hacer. Porque en definitiva trabajamos para nuestros vecinos, para mejorar la calidad de vida a ellos. Y tenemos esa responsabilidad. Así que Julio, si se te ocurre otra idea, me la tirás, así veo el año que viene con que sigo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso mismo, yo también no quiero dejar de mencionar que hay concejales, mandato cumplido, que han venido también a acompañarnos, que son parte también de esta casa, que esta es la casa del pueblo, la casa de todos. Así que agradecerles a todos. Y yo quiero agradecerle personalmente y profundamente a Julio por el apoyo incondicional. El trabajo que hacemos todos los días, muchas veces es fácil estar en las buenas, pero Julio está en las buenas y en las malas. Cuando hay que poner el pecho está, y cuando hay que festejar como hoy también está. Pero creo que eso es lo más importante. Como les decía, en este año del bicentenario, nos tiene que llevar a pensar, a trabajar en conjunto. Acá están los concejales de la oposición, con lo que discutimos muchas veces, casi todos los días. Pero discutimos de política, discutimos porque todos tenemos el corazón en Tigre y queremos ver cómo lo mejoramos. Y está bien la discusión, digo, en este año del bicentenario, en este lugar, en la casa de todos, tiene que haber discusión, debate, siempre con respeto, pero es para los que trabajamos todos los días. Por eso quise hacerle mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos. Así que realmente una noche de alegría decirles también que esta obra y para culminar, porque la verdad que estoy relajada, ¿puedo seguir hablando? Perfecto. No, la verdad... Gracias. No, les decía que también esta obra, tiene que ver no solamente con mejorar la infraestructura del Consejo, también vamos a mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el Consejo. Estas nuevas oficinas, este anexo, lo va a ocupar la Administración. Todas mujeres, les aviso. Acá, todas mujeres. ¡Bravo! No hay maldita, no hay maldita, no hay maldita. Todas mujeres es una alegría para nosotros, tienen que bancarnos todos los días los valores, somos muchas acá, somos más mujeres que aún. Así que bueno, simplemente decirles eso, que este bicentenario que estamos terminando, que nos encuentra todos juntos, pensando en Tigre, que este lugar que elegimos para vivir sea el mejor del mundo. Hagámoslo entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A todos los concejales que están aquí presentes, que hoy conforman justamente este cuerpo deliberativo. Y con ellos, en el escenario, vamos a hacer un reconocimiento. Eugenia, te robó el micrófono, ¿verdad? Es la mania de dirigir a la sesión, viste, entonces te robó el micrófono. La quiero invitar a Male, también Male, venir a acompañarnos. A ver, Male, que también es de esta casa, en lo particular, hoy quiero que nos acompañe. Gracias. Allí con Malena Galmarín y también en el escenario, como les decía, el cuerpo de concejales, el Consejo Deliberante va a hacer entrega de reconocimientos a aquellos que se desempeñaron como presidentes de este honorable Consejo Deliberante. Vamos a comenzar con quien lo hizo en el periodo 1973 a 1976. Es Fermín Alberto García. ¡Bravo, Fermín! ¡Vamos, Fermín! Así se acerca, Fermín, con el aplauso de sus vecinos, a quien desde el Consejo Deliberante, también, que vos por el bienestar, de los vecinos, y los representó justamente aquí, en este honorable cuerpo deliberativo. Es decir, la imagen... ...de Fermín Alberto García, presidente del Consejo Deliberante de Chile en el periodo 1973 a 1976. Nos sigue acompañando Fermín García. Ahora, el turno de quien fue presidente de este Consejo Deliberante entre los años 1983 y 1985. Hablamos de Francisco Ignacio Albizu. Recibirá su esposa, Raúl Tansi, de Albizu. Hoy, el Consejo Deliberante, además de su mano, a la subestructura, reconoce a quienes fueron presidentes de este Consejo Deliberante. Vamos a continuar ahora con Francisco Blefari, quien se desempeñó como presidente de este Consejo Deliberante en el periodo 1985-1987. Recibirá su hijo, Francisco Blefari. Continúa el reconocimiento a quienes fueron presidentes de este honorable cuerpo. Leilo Armando de Pánfilis, Recibirá Zingla de Pánfilis, su hija, a quien se desempeñó como presidente de este Consejo Deliberante entre los años 1987 y 1988. Momento del reconocimiento para Leilo Armando de Pánfilis. Recibirá su hija, Zingla de Pánfilis. Saludando al intendente y a la presidenta del Consejo Deliberante. Más reconocimientos. En este caso, abarca a Iram Antonio Gualdoni. Recibirá Rubén Añez. Iram Gualdoni, que desempeñó como presidente de este Consejo Deliberante. entre 1988 y 2005. Rubén Añez recibe en nombre de Iram Antonio Gualdoni, expresidente de este Consejo Deliberante de Tigre, reconociendo hoy a quienes lo presidieron, como Celia Nélida Geronel. Recibirá Ezequiel Licai. Celia Nélida Geronel. El Consejo Deliberante del Consejo Deliberante de Tigre, en el periodo 2005 a 2007. También el reconocimiento es para Carlos Daniel Gambino. Recibirá Juan Pablo Scorsi. Daniel Gambino se desempeñó al frente de este Consejo Deliberante del Consejo Deliberante entre el año 2007 y 2009. Y por supuesto, para el último ex presidente de este Consejo Deliberante y actual intendente, Julio Zamora. ¡Vamos, Julio! Que se cumplió en el año 2011-2011, en el año 2011-2013. Y ahora entonces así, con ese reconocimiento en mano, lo vamos a invitar también a que nos brinde sus palabras el Intendente Municipal del Partido de Tigre, el doctor Julio Zamora. Buenas noches a todos. Bueno, en esta noche tan linda, tan especial, quiero agradecer en primer lugar a nuestra Presidenta del Consejo Deliberante, Alejandra, por la obra que hizo, por la obra que culminó, pero también por todo el trabajo que se hace en el año, junto a los concejales, como decía ella, con discusiones, con debates, pero en el entendimiento de que este lugar es simbólico, es el lugar simbólico de la democracia. Y que en el año del Bicentenario estemos de alguna manera poniendo en valor este lugar simbólico con nuevas instalaciones, con el aire acondicionado, ¿no está funcionando? Bueno, porque a mí no me funcionaba, no. Con nuevas instalaciones, con equipamiento, para lograr que sea el ámbito para que el debate, la discusión de los concejales tenga la síntesis que necesita el pueblo de Tigre con las mejores ideas para nuestra comunidad. Por eso, felicitaciones a Alejandra, quiero felicitar también a los familiares y a los presidentes que están hoy presentes. Un recuerdo especial a Fermín y en él al ex intendente Néstor Obdulio Posi porque ellos se vieron privados por una dictadura de ejercer su función como presidentes y como intendentes. Así que, un reconocimiento especial a ellos. Y también, obviamente, a cada uno de los presidentes que estuvo durante todos estos años porque uno, desde afuera, por ahí no se ve el tiempo que se le da a la gestión, al debate, a lograr sacar una ordenanza y eso realmente forma parte del trabajo de todos los concejales que le ponen tiempo en el barrio y en el consejo y logran que saquemos ordenanzas para mejorar a nuestra comunidad. Este año fue un año de realizaciones pero también de sueños que nos falta cumplir y entonces el desafío que tenemos hacia el futuro es no decir lo que hicimos, obviamente, sino pensar en todo lo que falta en Tigre. Pensar que faltan muchos vecinos que están en una situación de orfandad, que están sin trabajo y entonces el municipio tiene que estar trabajando con eso también, con propuestas, con desafíos desde lo municipal pero también proponiendo cada uno desde su espacio a nivel nacional, trabajando también en lograr cubrir algo que es fundamental para nuestros vecinos que es concluir definitivamente la hora de cloacas hacia agua corriente en los próximos cuatro años tal cual el convenio firmado con el gobierno nacional y vamos a poner todo el esfuerzo para que se cumpla en ese periodo seguir trabajando en lograr mejorar muchas cuestiones que hacen falta al Tigre de seguridad de salud de educación muchas cuestiones que muchas veces tienen grises y uno no sabe la competencia pero que realmente como municipio y desde hace muchos años venimos trabajando sea la competencia que sea trabajando en lograr llegar a cada vecino en darle una solución hay veces que podemos hay veces que no podemos porque los recursos siempre son finitos quiero agradecer también la presencia del procurador de la ciudad de Buenos Aires de Gabriel Aztargoa que aparte el vecino lo tiene y por eso también gracias Gabriel por estar acá agradecerles a los concejales de todos los bloques que en un gesto me parece muy democrático que estemos todos aquí a fin de año celebrando esta obra pero también en la diversidad estando presentes en un acto que no es un acto de un sector político sino que es un acto de todos los vecinos de Tigre también a las instituciones al Consejo Económico Social a toda la gente de la dirección de la subsecretaría de acción social que trabajó para que esta convocatoria sea un éxito porque veo a todas las instituciones presentes veo vecinos en los cuales nos encontramos en cada que estén con instituciones y eso habla de que una comunidad no se hace con un gobierno sino una comunidad se hace con las empresas con las instituciones con los vecinos y con toda la comunidad así que felicitaciones Alejandra vamos a disfrutar todos los vecinos de Tigre que tenemos una casa que nos da orgullo porque yo pienso que este Consejo Deliberante es uno de los Consejos Deliberantes más lindos que hay en la provincia de Buenos Aires